de la medida de coerción a los encartados en la operación Antipulpo. El más revelador fue el de Alexis Medina. Y lo fue por un ligero detalle, o más bien dos ligeros detalles que se le escaparon al hermano del presidente Danilo Medina. Y a través de un análisis te los vamos a revelar a continuación. Aparentemente tendremos un año escolar, presencial, no muy lejos. Y decimos esto por algunos aprestos que está haciendo el Ministerio de Educación. Yo no sé si Alexis Medina finalmente es culpable o no. Me pasó eso por donde menos me brilla el sol. Lo que me quedó claro al ver todo esto fue que caramba, Alexis Medina articula por la milla mucho mejor que su hermano, el expresidente Danilo Medina. Alexis Medina tiene una presencia frente al micrófono de lejos mucho más estructurada que la de su hermano Danilo Medina. Uno pensaría que bueno, pero de repente el político debió ser aquel. Pero hay un detalle que quizás Alexis Medina no depara. Y es la desconfianza que genera su rol social de empresario. Porque ese mito va de la mano o está cercano a una figura que ya trató de hacernos creer que Gonzalo Castillo tenía cualidades para ser presidente de República Dominicana. Y uno no sabe qué es más, digamos, difícil de creer. Alexis Medina como exitoso empresario o precisamente el venco como como un individuo capaz de ser presidente de esta nación. En ambos casos, ambos cuentos vienen de un mismo autor. ¿Quién? O Danilo Medina. Pero pasemos ya al discurso de Alexis Medina que duró poco más, poco menos de 21 minutos en donde Alexis comenzó mostrando pruebas de la pulcritud de su quehacer empresarial en este país. Y sí, Alexis Medina, te respondo a la pregunta que haces de que qué hay de malo en que tú aglutines en un mismo espacio, un conjunto de empresas. Manuel Corripio lo hizo, recuerdo en el año dos mil doce por allá, cuando montó un call center de Papa Jones en las en uno de los estudios que quedaron vacío de teleantillas. Lo recuerdo perfectamente porque en ese entonces yo era productor del programa radial. Esto no tiene nombre de Roberto Cavada, Pinky Pintor y esta muchacha Miralba Ruiz. Y recuerdo cómo Manuel Corripio mandó a que limpiaran eso y montaran un call center. Teníamos nosotros entonces un call center de Papa Jones al lado o al frente de una cabina de radio. Así que no hay nada de malo en eso, Alexis Medina. De hecho, este set que se está viendo ahora, justo al lado mío, aquí y acá, hay gente que está trabajando mientras yo estoy grabando esto para la plataforma Impolíticamente Correcto. Quizás, Alexis Medina, el detalle, lo que se te critica, estará de repente vinculado al hecho de que uno se cuestiona como buen dominicano. Uno se dice, uno se hace la pregunta, pero ¿y si Alexis Medina no hubiese sido hermano de Danilo? Hubiese sido tan exitoso empresarialmente? Hubiese corrido con la misma suerte que él ha corrido durante todo este tiempo, a pesar de que Alexis dijo ayer que él duró un año y medio para cobrar deudas al Estado. Particularmente, oigan bien, no sé si eso es cierto. Ahora, lo que sí yo sé que es cierto es que a un ente económico racional no le cuadra asumir un compromiso para durar un año y medio para que le paguen. Así que yo infiero a priori que en esa parte de su cuento, de su narrativa, hay un mago. Ahora bien, si usted al igual que yo presenció esa pieza narrativa de Alexis Medina, el hermano de Danilo, creo que es muy posible que haya escuchado cuando él dijo que él comenzó en el año mil novecientos noventa y cinco, su quehacer en el sector médico, siendo suplidor de piezas y reparando también, digamos, equipos que se usan precisamente en el área médica. Mil novecientos noventa y cinco. Esa fecha, en términos cronológicos, es muy importante, es muy reveladora, es el primer detalle que comienza a reflejar en términos tácitos por dónde es que va el asunto, aquello que precisamente él quiere negar. ¿Qué ocurrió en República Dominicana en el año mil novecientos noventa y cinco? Señores, en el año mil novecientos noventa y cinco, Danilo Medina llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados. Perdona que yo piense tan mal, por aquello del refrán aquel de piensa mal y acertarás, pero qué bendita coincidencia, que tú comienzas a vender equipos médicos en el mismo año que tu hermano llega a ser presidente de la Cámara. Primera gran coincidencia. La otra coincidencia es enteramente más fatídica, y es que Alexis Medina, no conforme a haber cometido esta pifia, también dijo que desde el momento mismo que el PLD perdió el poder, su vida ha sido una zozobra. Y uno se dice, oh, qué interesante, o sea, desde el momento mismo que el PLD salió del poder, tu vida dejó de ser un cuento de hadas. Y uno tiene que preguntarse qué rayos era lo que estaba pasando durante todo ese tiempo, que tu vida no era una zozobra. ¿No era acaso tu condición de hermano del presidente Danilo Medina? Y si es así, por lo tanto, es, digamos, un ejercicio futil negar que se recibió un trato privilegiado en función de ser hermano del presidente. Señores, Danilo Medina, oigan bien, Danilo Medina, el expresidente. Si entendía que tú le eras una persona fiel, eso hay que reconocérselo, mediante, o más bien durante el tiempo que esa relación fuese buena, las cosas iban a ser bien para ti. Y uno se cuestiona, no iban a ser mucho mejor para su hermano. Que Alexis Medina diga que él comienza a vender equipos médicos, o reparar y vender también, por así decir, piezas para esos equipos, el mismo año que su hermano llega a ser presidente de la Cámara de Diputados es una coincidencia sospechosa. Pero aún más sospechoso y revelador es que él diga que en el momento que el PLD salió del poder, su vida comenzó a ser una zozobra y una desgracia. ¿Cuál era la condición? ¿Qué sé yo? El estatus, etcétera, del cual él disfrutaba y a razón de qué? Yo creo que ahí tenemos que aplicar muy simple la navaja de Oca. La explicación, digamos, menos compleja. ¿Cuál? O que tú eres hermano del presidente y que en función de eso, tu vida era todo lo contrario a una zozobra. Señores, no nos salgamos de ahí. Alexis Medina nos la puso muy fácil. No hay que analizar mucho. Pero lo segundo, que hay que ser un poquito más susceptible, por así decir, para percatarse de la pifia, es cuando él describe su círculo de personas y la gente con la cual él ha hecho negocio. Alexis Medina describió ingenuamente, y creo por lo menos para mí que esta es la revelación más grande, que él tenía el camino allanado para hacer negocios en función de que tenía relaciones primarias. Alexis Medina aún no ha caído en cuenta. Que en el momento que él reveló que solamente hacía negocios con cercanos y con conocidos, estaba enrostrándonos a todos de que él era un empresario que sólo hacía negocio con ese tipo de personas. Y entre ese tipo de personas hay una que es su hermano, ¿no? Cuyo lazo con sanguíneo, evidentemente una persona que utiliza de trampolín a sus amigos iba entonces a utilizar ese lazo de más peso aún para hacer más negocios. Tres fueron las pifias que cometió Alexis Medina y yo se las voy a resumir para que se le quede en la cabeza. Número uno, la revelación del año 1995, cuando él comienza a hacer negocios con el tema de los equipos médicos y la reparación y las piezas, el mismo año que su hermano, Danilo Medina, llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados. Y el que me conoce sabe que nosotros estamos desde el año 1995 en el área médica. Nosotros iniciamos en el área médica reparando equipos médicos. La segunda, cuando nos dice que su vida es una desgracia y una zozobra desde el momento mismo que el PLD salió del poder. ¿Qué coincidencia? Porque el nivel de zozobra que hemos vivido inmediatamente perdió el PLD ha sido insostenible, insostenible. Y la número tres, cuando nos revela que solo hace negocios con amigos, ¿no? Que es de Huascal Mendes, que es mi compañero de estudio, y que es el que yo tengo que dar frente a todos los negocios que da, que por eso aparece en todas las empresas, porque una persona de mi confianza. Porque eso significa, entonces, que la condición de tener un hermano de él como presidente de la república era la más favorable de todas para una persona que solo se mueve o se motiva a hacer negocios con lazos o con gente, más bien, de lazos cercanos. Mucho debate en torno al año escolar presencial. Ya ustedes recordarán que padres y colegios estaban, pues, presionando al Ministerio de Educación con ese tema. Pero ustedes saben que la situación no era nada fácil en ese sentido. Por lo tanto, dar una respuesta rápida a eso era algo muy, muy sensible. Sobre todo cuando veíamos el ejemplo de otros países más desarrollados que nosotros en donde se estaba dando ese problema y se obligaba entonces a que allí donde las clases hubiesen vuelto a ser presenciales, tenían que dar marcha atrás. Pero ustedes saben que cuando un centro o un lugar que alberga muchas personas queda en desuso, precisamente esa condición de desuso produce un deterioro que si usted no hace, digamos, o no mete mano, ¿no? Como dice, como se dice en algo popular a tiempo, pues cuando usted vuelva allí encuentra eso en condiciones que le, digamos, le dificultan el uso de eso. Bueno, miren, yo no sé si el asunto va estrictamente por ahí. Lo cierto es que cuando el ministerio habló de reparar los centros que actualmente no se estaban utilizando, es una medida, por así decir, que va en busca de evitar ese tipo de cosas. Se hizo una licitación pública en el pabellón de voleibol del estadio olímpico a donde acudieron decenas de ingenieros de todo el país y había una comisión de veedores. ¿Qué es una comisión de veedores? Bueno, pues les explico. Es básicamente un organigrama de personas que representan distintos sectores de la sociedad que sirven, fungen como testigos para, digamos, vigilar y garantizar que el proceso que se está llevando allí se hace de manera diáfana y transparente. Siempre he dicho que aparentemente el ministro de educación no quiere que se le pegue un foul, no quiere estar bailando en ningún tema vinculado a un manejo poco decoroso de la cosa pública, porque hay que decir la verdad, de República Dominicana ese es el pan nuestro de cada día, no solo en los gobiernos del PLD. Aquí hubo corrupción en los gobiernos de Balaguer y la hubo en el de Jorge Blanco, por ejemplo, independientemente de que se hablara que el difunto Joaquín Balaguer propició una persecución política contra el también difunto Salvador Jorge Blanco. Amén de eso, corrupción lamentablemente la hemos tenido en todos los gobiernos. Pero en el caso del ministro de educación parece ser, oigan lo que he dicho, parece ser que es uno de los pocos que está captando el espíritu de los tiempos. Ya es muy difícil, por no decir imposible, que un funcionario meta la mano sin que la sociedad le castigue, al menos moralmente, en lo que llega el brazo de la justicia. Y si usted cree que eso es poca cosa, simplemente vaya a ver lo que están pasando esas personas que están encartadas en la operación anticulpo. No es verdad que por más poderoso que usted sea, si a usted le dan a escoger en términos racionales que tú prefieres, 5 mil millones de pesos durante 10 años y pasarte el resto de tu vida en un calvario, en una celda y no volver a levantar cabeza moralmente. Tú tienes que ser un psicópata mínimo, un psicópata para elegir lo segundo. Claro, pero como nada es perfecto, hubo un incidente con unos ingenieros en ese proceso, hay que ser objetivos y dar la noticia completa, que se quejaron por ciertas anormalidades en el proceso de selección o preselección, más bien, de los oferentes. Es decir, aquellos que estaban brindándose para solucionar ese tema de reparar y mantener acondicionados centros educativos en toda República Dominicana. Pero la información que tengo al respecto es que no llevaron a cabo el bendito protocolo del lugar que tenía que ver, entre otras cosas, con medidas de cara a la crisis sanitaria y que por eso fueron excluidos. Es la información que tengo para completarlo. Pero sí, nada es perfecto y se dio ese problema. De todas maneras, me parece muy bien que se le dé ese acondicionamiento a esos centros educativos en lo que el H-Bai viene y retornamos a tomar clases de manera presencial. Que estoy convencido humanamente que es la mejor de todas las formas, pero todo a su tiempo y debidamente preparados nosotros para que no nos salga más cara la sal que el chivo.